Lo que hemos... A mí no me han tomado vaso. En estas alianzas compartiremos el vaso también. Teníamos pendiente esta mesa redonda con miembros de diferentes asociaciones vecinales. Lo que es la mesa redonda lo hemos titulado el papel de las asociaciones vecinales en la construcción de la ciudad. Y tendremos tres breves ponencias, bueno, breves pero intensas y con mucho contenido. La primera de ellas será la que nos planteará Nacho Murgui, que le tengo a mi izquierda, título de GED Alianzas. Nacho Murgui es el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, vinculado desde su adolescencia al movimiento vecinal. Su militancia se ha centrado en la Asociación de Vecinos de Adelfast y el Centro Social Seco. Luego él nos explicará seguramente más cosas. Por otro lado, después tendremos la ponencia de Lluís Rabel, la construcción de la ciudad desde el movimiento vecinal. Nacido en 1954 en el Raval barcelonés, de profesión traductor e intérprete, aún había trabajado en otros ámbitos, ha vivido entre París y Barcelona. En estos momentos es presidente de la Asociación Vecinal de Esquerra del Example y vicepresidente segundo de la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona. Y es también activista sindical alternativo. Y por último tendremos a Carlos Ruiz, del que la mayoría ya lo conocemos. Su ponencia tendrá como título el canje de aldo de nación urbana y la construcción del nuevo hirvado, diagnóstico y propuesta de intervención. Carlos, nacido en Cantabria, 49, ha trabajado en el movimiento vecinal de 1664 a sergastar... Sí, bueno, y también es que da ver chari, sindicalista, fue concejal de HB en el Ayuntamiento entre el año 91 y 95, es miembro de la Asociación Vecinal Jurechea de Uriba desde el 61 y actualmente vicepresidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao, así como de la plataforma Pensionista Marcha. Entonces vamos a hacer el orden que os he expuesto. Primero Nacho, luego Lluís, luego Carlos y luego vuestro turno, que he visto los días anteriores también, seguro que hoy tenéis un montón de cosas que decir. Entonces, así lo haremos. Muchas gracias. Gracias. A la dirección castellana, aunque la responsable de comunicación de la Federación de Madrid es Vasca Soscatún, es de un pueblo de Navarra, el Exaca. Yo voy todavía por el Bacarca, por el primer padre, entonces el resto lo voy a tener que hacer en castellano. En primer lugar, agradeceros, como ya he dicho, la invitación. invitación. Pediros disculpas por el nivel de estrés al que os hemos sometido. Es verdad que el panchobillismo que caracteriza al movimiento de final, creo que de casi todas partes del mundo, pero por lo menos en Madrid que yo sepa, que es el que conozco de primera mano es así. Es decir, practicamos un centralismo democrático de nuevo tipo que consiste fundamentalmente en que cada uno hace lo que quiere y como puede y que genera ciertas situaciones de caos. Una de ellas, sin ir más lejos, yo pensé que la intervención era de otra cosa y ahora vamos a tratar de resolverlo como buenamente podamos, porque al fin y al cabo son temas que ya venimos tratando desde hace tiempo. Y como también he estado en parte de la anterior sesión, pues creo que hay algunas cuestiones que se han suscitado ya parte del debate y que podemos recoger algunos hilos de esa conversación que teníais hace un momento. Bueno, decir también que he traído algunos obsequios que pesan una barbaridad. Sí, no, 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 no me llevo ninguno de vuelta. Son unos ajuntarios de la revista que hemos editado, que es el Apuntes Ciudadanos, que es el primer y último número que hacemos con este formato, porque al Ayuntamiento lo financiaba el Ayuntamiento de Madrid, pero cuando se lo han leído han decidido que ya no van a financiarlo más. Pero han hecho una cosa muy perdida, que es al final de la revista, la contraportada, que es cuando a ellos les tocaba poner los anuncios, pues han puesto una foto del Ayuntamiento de Madrid y los agentes sociales consensuman y firman un nuevo acuerdo frente a la crisis. Y salen firmando todos aquí y la verdad es que después de leer la revista parece un chiste del rato. Pero bueno, no es el último número que vamos a sacar, por lo menos en este formato. Luego hemos salido unos ejemplares de lo que hemos llamado el plan estratégico de la Federación, que es un documento que elaboramos, y bueno, y con esto ya un poco entro en la intervención, porque hemos dicho un documento que elaboramos hace dos años aproximadamente, a través de un proceso bastante participado, y que creo que puede resultar de interés para otras experiencias, y sobre todo cuando se hablaba antes, aquí en una de las mesas de la necesidad de elaborar planes estratégicos, de la necesidad o de la oportunidad que abre el desarrollo de un nuevo plan general o de elaboración de un plan general para tomar la palabra, pero no tomar la palabra como solemos hacerlo muchas veces las asociaciones vecinales, que parece que nos quedamos limitados a las cuestiones más anecdóticas, más puntuales, más locales, sino tomar la palabra para hablar del modelo de ciudad que defendemos. Y yo creo que en ese sentido es importante que lo hagamos desde la participación, porque es precisamente uno de los elementos, uno de los leitmotiv del movimiento vecinal. Participación, también se ha dicho, bueno, participación, hay muchas maneras de hablar de participación, hay muchos niveles, hay muchos modelos, hay distintas formas de entender la participación. Desde el movimiento vecinal, ¿cómo entendemos la participación? Pues entendemos que no es simplemente información, ya se ha dicho aquí antes, entendemos que no es simplemente deliberación colectiva, aunque también lo es, y también es información, sino que entendemos que es tener, que se tienen que habilitar espacios donde la ciudadanía pueda posicionarse de una manera informada, de una manera deliberada, etcétera, etcétera, pero que esos, los resultados de ese proceso además tienen que ser tenidos en cuenta, es decir, tienen que ser vinculantes. Bueno, pues según que ayuntamientos y según tal, pues entienden que esa participación es o simplemente informarte o habilitar algunos remedios, algunos remedios de participación que sirvan más para legitimar las políticas institucionales que para realmente recoger y tener en cuenta las opiniones, los deseos, las necesidades de la población a la que de alguna manera representan o dan participación, mejor que representan, dan de participación, los movimientos vecinales. Empleo el plural con, o sea, entendiendo también lo que se decía de las alianzas. Los movimientos vecinales porque, bueno, desde que el movimiento vecinal, desde que las asociaciones de vecinos empezamos hace 40 años a trabajar por mejorar la calidad de vida en los barrios y por defender una serie de derechos e introducir o imponer en la agenda, también en la agenda de la construcción de la ciudad, también las temáticas, también los intereses, las necesidades de las clases trabajadoras frente a los intereses de los grandes propietarios del suelo, de las grandes compañías financieras, etcétera, pues desde entonces ha habido mucho. Y son muchas las figuras, los sujetos, las necesidades, las realidades que han tenido lugar en nuestra ciudad y que ahora nos acompañan o les acompañamos precisamente en esa batalla por construir una ciudad que no responda únicamente a los grandes intereses económicos sino que de respuesta a las múltiples y cambiantes necesidades que además deben ser reconocidas como derechos que hoy se dan en nuestra ciudad. Decía esto al hilo de los diferentes modelos de participación, al modelo que defendemos como movimiento vecinal y a los modelos que nos ofrecen desde el ámbito institucional. Hablaré del caso de Madrid porque también se han hablado de los consejos territoriales, me imagino que habrá diferentes experiencias de este tipo. Nosotros hemos llegado a una conclusión allí. Y claro, al darte continuamente con una pared, es decir, el modelo, el gobierno de Gallardón y ahora de Ana Botella, el gobierno municipal del Partido Popular, ellos han defendido que existe un modelo de participación ciudadana y nosotros, el movimiento vecinal, les hemos cogido el cuantos y hemos dicho, bueno, vamos a utilizar todos los canales que seamos capaces de utilizar y todos los canales que nos ofrezcáis. Ahí no vais a encontrarnos con un no ni nos vamos a levantar nosotros de la mesa. Lo que ocurre es que ellos defienden un modelo de participación ciudadana que es perfectamente coherente con su concepción liberal y con su concepción de las cosas, con su concepción ideológica. Es un modelo de participación ciudadana profundamente ideológico y que se basa en que el ciudadano a nivel individual puede ir a la administración como si fuera una tienda y allí le van a atender como si fuera un cliente. Le van a decir, bueno, ¿usted qué quiere? No, es que a mí esto le va a decir, bueno, pues le tomamos nota tan así. Pero es un modelo de participación ciudadana que si bien da la sensación de participación no tiene el contenido de la participación. Es como el tanque naranja. Bueno, como creo que ya no existe lo del tanque, se puede hacer un poco en esa publicidad, ¿no? Que tiene más color que la naranja, más color naranja que la naranja, más olor de naranja que la naranja, más sabor naranja que la naranja, pero no tiene nada de naranja. Pues la participación ciudadana que nos ofrecen a veces desde las instituciones públicas parece que es muy participativa porque hablan de democracia electrónica, tú puedes dar tu opinión sobre todo, puedes prácticamente hablar directamente con el concejal, ¿no? Y de tu distrito o si te peñas casi si es una población muy grande casi con el alcalde. Es decir, puedes hacer ese tipo de cosas. Y te da la sensación de que sirve para algo. Pero en realidad lo que están haciendo es anular y bloquear otros procesos que bajo nuestro punto de vista sí son realmente participación ciudadana y si van construyendo tejido social, un tejido social independiente, participativo, democrático, autónomo, con capacidad de incidencia, con capacidad de iniciativa, con capacidad real para ponerse frente al poder en todo momento y fiscalizar su acción y articular una exigencia colectiva. Esa es la diferencia fundamental para nosotros entre el modelo de participación ciudadana-liberal que nos ofrecen desde las instituciones hoy por hoy en Madrid y entre tenemos que además en muchos otros ayuntamientos que parece que además se enfrenta, que es muy acorde además con los discursos que están ahora desarrollando desde las instituciones, los sindicatos son malísimos, las asociaciones son malísimas, cualquier forma de organización colectiva de la ciudadanía es malísima. Mola mucho más que el ciudadano libre e individual se presente delante del concejal o delante de su patronum o delante de su empresa a defender sus derechos de manera aislada, pretendidamente libre como si estuviera de igual a igual frente a una estructura de poder organizada, etcétera, etcétera. Nosotros decimos que no, que nosotros lo que queremos es un modelo de participación ciudadana que fomente y que haga posible y que estimule el nacimiento de canales de participación ciudadana autónomos, colectivos, autoorganizados, con capacidad de incidencia, democráticos, radicalmente democráticos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ha chocado a veces, pues eso con una pared, cuando te dan un modelo de participación que sí que te posibilita pues tomar la palabra, etcétera, etcétera, pues a veces tienes la obligación de participar y está bien. Oye, decirme más o menos de todo. Vale. Y está bien, pero claro, a veces lo que te decía, no, es que esto no sirve para nada. Y entonces caes en la trampa. Caes en la trampa de estar constantemente, incluso autojustificando tu propia impotencia de que el espacio que te andaba no sirve para nada. Pero te quedas ahí en ese espacio. Entonces nosotros lo que hemos dicho ha sido, bueno, como esto no sirve para nada, nosotros no lo vamos a abandonar, no vamos a entrar en ese juego de sí o no la... Bueno, pues eso está ahí. Alguna vez a lo mejor a alguien le sirve para algo. Pero vamos a construir espacios de participación ciudadana que realmente sirvan, aunque sea que sirvan para organizar la pelea. ¿No? Bueno, y entonces nos ocurrió una cosa que era, frente a los consejos territoriales, los plenos alternativos, que era, vamos, que era, pues bueno, la ciudadanía organizada, todo el tejido asociativo de un barrio, pues se junta y hace una especie de pleno, trata los mismos problemas, pero etcétera, y tal, y luego eso, bueno, pues lo lleva, lo pone frente a la práctica del institucional. Esto, dicho así, suena guay. Dice, pues estos están ya con los soviets. O sea, esto funciona tres veces en 17 barrios, nosotros 114 no funciona, etcétera, etcétera. Bueno, pero son procesos que entendemos que son interesantes en tanto en cuanto te permiten salir de una dicotomía que te han impuesto y que continuamente te está bloqueando, te permite desbloquear tu propio discurso de la impotencia de que ellos son malísimos y ellos, bueno, ya lo sabemos, o sea, es que ellos son, defienden los intereses que defienden y nuestra función como movimiento ciudadano es defender otros intereses. Por lo tanto, pues que cada uno haga su papel, pero nos permite desbloquear ese sentimiento de impotencia. Y por otro lado nos permite precisamente eso, tejer alianzas con aquellos sectores del barrio que nos van a permitir ser más, sumar fuerzas y ganar alguna pelea. Es decir, nosotros, el movimiento vecinal yo creo que tiene una serie de características que le permiten tejer esas alianzas y le permiten hacerlo desde una posición muy favorable incluso en estos tiempos que están corriendo, donde parece que la novedad, por lo menos allí ahora y además en este fin de semana en el que estamos, desde el aniversario del 15M, ha irrumpido con fuerza cierta novedad en el terreno social, en el terreno de la lucha social. Una novedad que a nosotros nos parece apasionante, que nos parece positiva y que nos ha permitido resucitar, retomar y participar en luchas que hasta hace un año eran impensables, simplemente el proceso que está habiendo contra, de resistencia a la privatización del canal Isabel II en Madrid o el proceso que está habiendo de resistencia a los desahucios, como está ocurriendo en los futuros de Estado español, etc. nos parece muy significativo y sin el surgimiento del movimiento del 15M no hubiera sido posible. En ese escenario se nos permite pensar que estas políticas de alianza amplias, etc., etc., cobran fuerza y que determinados aspectos que son propios de la identidad del movimiento vecinal son tremendamente útiles, tremendamente funcionales y tremendamente oportunos en este momento en el que estamos viviendo. Me referiré a algunos de ellos porque me he dicho, me había preparado una otra intervención, que es el carácter asambleario del movimiento vecinal, pero el movimiento vecinal nace en su momento reivindicando la asamblea, reivindicando las formas de participación radicalmente democráticas y así se genera un carácter profundamente político pero no partidista. A veces algún dirigente vecinal se le dice no, es que somos apolíticos. ¿Cómo que somos apolíticos? Pero ¿qué están diciendo? Somos precisamente lo que reivindicamos es la política en su sentido más profundo y más directo y más tal. En lo que nos referimos es que somos apartidistas. Y sobre todo que no estamos en el juego político, digamos, como movimiento vecinal, que no digo yo que no sea legítimo ni mucho menos faltaría más, sino que creo que el movimiento vecinal no es su terreno. El movimiento vecinal no está para conquistar el poder político, para conquistar espacios de poder político en las instituciones, sino que para situarse frente a ese poder político y organizar a la ciudadanía en ámbitos de permanente fiscalización, de permanente cuestionamiento, de permanente reivindicación. Estos tres puntos, el político pero no partidista, el participativo pero no representativo y el radicalmente democrático, se suman a que, y están relacionados con que el movimiento vecinal tampoco se articula en torno a una ideología específica, sino que podría hacer suyo ese slogan tan en voga ahora de somos el 99%, en el sentido de que se articula en torno a reivindicaciones muy concretas que sienten casi el conjunto de la ciudadanía de los barrios donde está presente. su origen eran cosas tan básicas como el alcantarillado o la pavimentación de algunas calles, etc. y ahora puede que sean reivindicaciones más complejas pero bueno, volvemos quizá a los orígenes con la etapa que estamos viviendo de recortes y de casi apocalíptica que todos los viernes parece que va a salir la portavoz del gobierno está la superministra con una espada de cángel y con una espada flamígera pues quizá en ese contexto volvemos a recuperar esas reivindicaciones tan básicas y es verdad que la situación que estamos viviendo en algunos barrios requiere de que articulemos esa alianza sólida esa resistencia sólida y amplia en defensa de los derechos de ciudadanía y en defensa de cuestiones que hasta hace no mucho parecían superadas y que han vuelto a tomar actualidad, rabiosa actualidad entonces bueno, pues un movimiento sastreal y un movimiento radicalmente democrático que se articula en torno a necesidades concretas y a partir de ellas es capaz de poner en marcha espacios de democracia participativa, de democracia si se me permite, real, etcétera, etcétera hoy por hoy pues puede tiene herramientas suficientes para tejer esas alianzas con lo nuevo que está surgiendo en algunos sitios es así en Madrid lo estamos viviendo de esa forma hemos asumido con alegría y con entusiasmo el surgimiento del movimiento 15M, etcétera, etcétera nos ha permitido actualizar en buena medida el movimiento de final nos ha permitido que buena parte del discurso que en esta línea traíamos desde hace tiempo pero que no terminaba de concretarse en hechos reales se vaya concretando en hechos reales y bueno, pues a partir de ahí ya veremos el desigual pues bueno, en el movimiento de final muchos y muchos de aquí sois parte del movimiento de final y sabéis también cuál es nuestro reverso de neblos es decir que muchas veces en los barrios tenemos cierto cierto carácter patrimonialista y entonces cuando llega alguien nuevo a hacer cosas en vez de decir hombre, pues hay alguien que no quieren jugar decimos y este no hay gente aquí no sé que se ha querido va a venir aquí a decirse a mí lo que tengo que hacer pero eso dura un rato luego ya luego ya ves que la gente que te acompaña es buena gente y que si no nos juntamos no vamos a ganar batallas y yo creo que la importancia de determinados movimientos sociales como el vecinal es la capacidad de ganar batallas que es lo que le da su buena parte de lo que ha sido de lo que ha sido su éxito me dicen que 5 minutos no lo voy a agotar simplemente no sé si con esto un poco el tema de las alianzas con respecto al tema del plan general simplemente decir que es una oportunidad tremenda es una oportunidad que se abre para articular precisamente insisto espacios de participación para dar la palabra a nuestros vecinos y para tener una excusa para entablar un diálogo con nuestros vecinos y vecinas de los barrios para decir que queremos que un modelo de ciudad queremos nosotros apostamos por un modelo de ciudad que es el diametralmente opuesto al que se ha impuesto en Madrid con el plan general del 97 que era un urbanismo tremendamente difuso un urbanismo un modelo tremendamente desarrollista absolutamente que incidía en los desequilibrios urbanos sociales etcétera que había económicos que había en la ciudad y que había más en general en la región de Madrid pero bueno esa es la circunstancia que también allí han dicho que van a hacer un nuevo plan general pero en realidad como no tienen pasta para hacer nada pues vamos a hacer un plan general pero eso a nosotros también entendemos que nos da que nos da una oportunidad de empezar a hacer asambleas barrio por barrio con ese modelo volver a sacar a poner sobre la mesa cuál es el modelo de ciudad que defendemos un modelo sostenible económica y social y ecológicamente un modelo que se centre en la intervención sobre la ciudad consolidada es decir en mejorar las condiciones de vida de los barrios en los que ya está viviendo gente y no en la expansión ilimitada de la ciudad y en la colmatación de todo el suelo disponible que es el modelo desarrollista que se ha impuesto y que está generando unos problemas medio occidentales tremendos unos problemas de movilidad tremendos etcétera etcétera y en estos tiempos en los que vivimos también es hora de coger el toro por los cornos y decir bueno el plan general de urbanismo de una ciudad de una gran ciudad tiene que incidir en cuestiones como el empleo en cuestiones como el modelo productivo con el que estamos absolutamente ahogados y bueno pues ese tipo de cosas entendemos que independientemente de cuáles sean las intenciones del ayuntamiento de turno la puesta en marcha de un proceso de elaboración de un plan general es para el movimiento vecinal la oportunidad de volver a salir a la calle de volver a entablar diálogo una enorme y rica conversación con los vecinos de la ciudad y bueno y poner y nuestro deber es poner sobre la mesa la propuesta que vayamos recogiendo en ese sentido nada más aplausos